Domo Design, Panamá Viven Reggae VJ Cristian Toribio Del dedo Bandarriba, Bandarriba Bandarriba, Bandarriba Bandarriba, Bandarriba Titi me pregunto si tengo muchas novia Muchas novia Hoy tengo a una, mañana a otra Ey, pero no hay bodas Titi me pregunto si tengo muchas novia Muchas novia Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP, un VIP Ey, saluden a Titi Vamo' a tirarle un selfie Say cheese, ey, que sonríen las que ellas les metían Un VIP, un VIP Ey, saluden a Titi Vamo' a tirarle un selfie Say cheese, que sonríen las que ellas se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia, los Nicole La Sofía, mi primera novia En Kindle María y mi primer amor Se llama Batalía, tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana, que ni yo sabía Otra en San Antonio, que me quiere todavía Y las DPR, que todita son mía Una Dominicana, que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona, que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Y dice la muda Como Designs, tu mente imagina lo que nosotros ya creamos Ey, Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay poda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó ¡Ay! ¡Ay! Y tengo unas preguntas JOHNset ¡Me llamaron de Colombia los huambos en un rato! que me dijo aquí mío que llegaron lo aparato, 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 que llegaron lo aparato… Te hable de los rimos porque fue que lo viví, yo sabía que estaba buena pero Manny tanto así ahora que te des puro digo si la cleanup así hay que comprar los perfumes y tomos perros la nut entre a mí tú te dejo como... Cuba 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 Te tiro el coba, dañan el party Los negros vienen a pie entrando por los matorrales Averigua por los chukis, esperia que hay que entregarle Que yo tengo una alta, que no quiero que se me baje Te tiro el coba, dañan el party Vamos pa' mi blog, hay patilla y mari Te tiro el coba, dañan el party Vamos pa' mi blog, hay patilla y mari Patilla, patilla, patilla y mari Patilla, patilla, patilla y mari Patilla, patilla, patilla y mari Patilla, patilla y mari D'Obo, 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 D'Obo. Dan el mundial joven como Pelé Invito me voy, ya tú sabes cómo andamos hoy Damas y caballeros, fin dice La pampara, prendida Fuck you Tú no entiendes 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 Deep breath Like all the way in One stand every time Don't stop, Johnny, keep walking Yes, you can DJ Cristian Toribio Domo Design, Panamá Domo Design, Panamá Domo Design, Panamá ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién dijo que el amigo no? Yo te calla, quiere pero su orgullo no la deja. ¿Quién dijo que el amigo no? Ella se risa cuando yo con la frente. Ay, ay, ay ay, ay, ay. Mi baby, mi valentine. DJ Cristian Toribio. If you leave me a good time, I say. You are like the action, I need to survive. I'll be honest. All I think they got all in me I am so obsessed I want to jump your hook Now I need it back and it's you I want to make it so I'm a love one, two, three I want to make it bad man Dobo Design, Panama I'm steady rock Hey, here we go dancing Steady rock Hey, look who he's dancing Steady rock Well, here we go dancing Steady rock Hey, look who he's dancing Got all my dancing shoes And if not, let me feel so Go, turn up your mind You play I'm a love 블� this bitch Hey, yeah, two-falques of the night You got all the blues Hey, yeah, two-falques of the night Thanks bear, Perhaps perhaps Hey, yeah, two-falques of the night What's about the Ditki Jan Lama? ¡Suscríbete! 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 Se monta playa y danza en go. Envidiosos decían que no canto en dembow. Pensaban que no podía o no tenía flow. But they put the beat in and me kill the slow. Ay, lavaré la boca con cloro y abón. No le estén haciendo caso a esos fanfarrón. Ellos están dispuestos a decir el cucurrón. K, D, G. La noche está pa' un remix. Par de minis, una buena combi, pero que más te lo tenía. Escuchando un poco de arca, también de la Issy. Un par de minis, una cosa hasta en la bella de Issy. Tenta radio, DJ, una red. Tire deje tuelo, un poco de Chessy, Miguel. Y ando en el bandidaje como el voltaje. Carita de bambino, pega, pega hasta salir. Si tú quieres que te toquen, ay, ay, ay. Yo te arrozo suavemente, ay, ay, ay. Yo te meto con el popo, ay, ay, ay. Yo te agarro bien rico, ay, ay, ay. Así que apréndete flow, mira, ay, ay, ay. Te cuida bien en los guardias, ay, ay, ay. Y lo miraba, ay, 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 ay. Yo te arrozo suavemente, ay, ay, ay. Ella tiene ciertos movimientos de cadera. Aunque intente, no encuentro la manera. De que no me afecte, ver cómo se mueve. Se pa' chile agua. We make it to you. El pum pum, agresivo, loco, que no le patina. Vámonos, nena, pa' la esquina. Un bilganza adelantao. Siempre camina, 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 camina con el trance. El pum pum, agresivo, loco, que no le patina. Vámonos, nena, pa' la esquina. Vámonos, nena, pa' la esquina. Vámonos, nena, pa' la esquina. Tú le快as conmigo que te sale el pum pum, ay, caramba. Tum, cu, 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 cu. Me voy a dormir tu pierna bruta, ya me pongo. Esta media gordita, pero chupa chevere. Eso en cuatro no se ve Después de ocho trago y pa' le ver coser Con la luz apaga eso no se ve Tu agua se queda el olor de tu perfume Eso en cuatro no se ve Que carajos y la pina pa' morir Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto boludo Domo Design, Panamá Que vea lo rica que tú estás Que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebesita, tú eres bebesota Freaky town na' más se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde deje resumés Sé que te dejo te asumés Y de una de pecho me zumbés Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que me dijiste, le pites Dale, dale, condite No te me jari, eh Que aquí no va a poder Ey, ey Me tienes el bicho ansioso Ey, ey Quédate en cuatro Que se ve precioso Ese culo es un temposo Ey Si ahora es un iglesia Amado religioso Exquisito, delicioso Domo Design, Panamá Ey Baby, lo nuestro es amistoso Pero si tú quieres cuando sea, soy tu esposo Ok Sí, sí Encima de mí fue que te conocí Ey Mami, tú eres así No te hagas, yo también soy así Ok Sí, sí Encima de mí fue que te conocí Ey Mami, tú eres así No te hagas, yo también soy así Porque yo soy un cuero Y tú también DJ Cristian Toribio El aguacero es de cien Vamos a pasarla bien Yo soy un cuero Y tú también Y tú a la vez El aguacero es de cien Tiene o no sé qué Ella tiene o no sé qué Tiene o no sé qué Ella tiene o no sé qué Bien bonita pero está ponchi Ella está bien ponchi Usa fernic pero está ponchi Ella está bien ponchi Dile a tu novio que no monte peli Que no monte peli Si quiere bronca que me marque el celi Que me marque el celi Y así el río Ay, está llamando No sepa qué chucha está jodiendo Está sofocando No sepa qué chucha está llamando Mando hay na Nada es de nadie en vida real Tú te puedes perder con mi guión Pero no te pongas bravo Si a tu guión también se lo hago Nada es de nadie en vida real Tú te puedes perder con mi guión Pero no te pongas bravo Si a tu guión también se lo hago Ella se enteró que el marido la está quemando Se puso bonita y a su bordo llamando Se fue un paladito Si ella va al cuero, ella va al mambo Y el marido la está cateando pa' formarle su lucha Y ella dice ¿Quién dio miedo? Dobo Design, Panamá Dice ¿Quién dio miedo? Tú me quemas, yo te quemo, yo te quito y tú me insultas ¿Quién dio miedo? Aquí todo el mundo va al cuero ¿Quién dio miedo? Que ya cumplió los 18 Y se siente poderosa Tiene un culito responsable Y unas tetitas bien jugosas DJ Cristiano Tori Piro Se la pasa escribiéndome demencia Que se le está acabando la paciencia Que la vaya a recoger por mí Yo no tengo que hacer mucho huyo Cuando quieras solo llamas pa' que yo te coma Tienes tu marido pero con todo y eso lo quemas porque la mente traiciona Hay coeficientes sobre cuernos, una diabla, dos infiernos Tú te la comes pero papi no es eterno Pueden ser tres en su cuaderno, el intenso, el sugar y el tierno Personario de novios Yo sé jugar mi papel Aunque parí en los infiernos y la diabla que los hace volver Tú me volviste un demonio Cuando yo te la mamé Y se ha vuelto más que un vicio que otro tonto No me pueden volver, no me pueden volver Cuando le hago el tu, 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 tu Tiemblas así Y es que tu, 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 tu Te acordes Nena, no prendo la TV Mejor que me salir a mozana por donde esas que no se fijan Ella me dice, Dani, sí Mami, eso se usa aunque tú no seas de Tennessee Yo voy mordiendo tu cuello, yo que no sabe el sello Soy de esos que rompe el sello y que no se entere lo aquello Y que haga loca Él no sabe que tú tiemblas cada vez que tú te vas a venir Oye, te coleo, bolé Por ese delito no me busca la ley Ese tu, 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 tarita como meide Y por su cumpleaños yo le parto ese que Hoy yo te coleo por ley Por ese delito no me busca la ley Esa allá abajo tarita como meide Sound like ya Me chifea Me marea Me la acerco por ella, no se tega Me chifea Qué vera que era Yo quiero que no me la entera Ay, me chifea Me marea Me la pego por ella, no se teo, no se teo Me la recuerdo, de hecho te voy a un pito más Pepito, ¿qué fue lo que pasó? Tengo a la policía allá afuera, dime qué pasó Él dice que bailé a tu rismo y ahora se formó Que por tu culpa la hija, la vecina, se traga el mundo todo Mamá, yo la amo a la fucía pica, ca, ca La fucía pica, ca, ca No tengo culpa, yo la fucía pica, ca, ca La fucía pica, ca Mamá, yo la amo a la fucía pica, ca, ca La fucía pica, ca No tengo culpa, yo la fucía pica Domo Design, Panamá Hermano mío, te quiero confesar Que de esa chica no me puedo olvidar Cuanto la quiero, cuanto la hago Él adoro más A ver, mi reina se me fue No te enamores No te enamores Levanta la mano, empuja tu mano Levanta la mano, empuja tu mano Levanta la mano, empuja tu mano Que lo que viene, se va tan fácil. Tú estás lista, busca red y foliarme. Dale. Clique, clac, pose. Foliarme. Clique, clac, pose. Clique, clac, clac, pose. Clique, clac, pose. Clique, clac, clac, pose. Domo Design en Panamá. Domo Design en Panamá. Lo que a mí me gusta, mami, que te pones perra. Y sin pepita, que te peleen la fruta. Pero qué hue puta, movimiento de cadera. Media pastillita pa' que tú te pongas bruta. Lo que a mí me gusta, mami, que te pones perra. Y sin pepita, que te peleen la fruta. Du, 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 du. Un enemigo más que lo de menos. Sigo con vosotros. No sé qué contra los otros. Y tú estás, baby. Vinieron con ustedes y se fueron con nosotros. Ellas nos miran siempre que nos vestimos. Y Jesús nos cuida cada vez que salimos. Con la clope encima por si viene el destino. Aquí los blones parecen pinos. Ellas nos miran siempre que nos vestimos. Y Jesús nos cuida cada vez que salimos. Con la nueve encima por si viene el destino. Aquí los blones parecen pinos. Lo que estamos haciendo dinero. La retro, la Yeezy, la cuero. Pa' los enemigos te lo encierro. Todos mis culitos sean besos y me envidian por eso. Papi, no digas que no. Si estás su baby, estás mirándonos. Tenemos bandas maldiciándonos. Papá, papá, Dios, bendiciándonos. Como la de, buscándonos. Y nosotros aquí pensando en vos. Cha, 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 cha. Pensando en vos. No, 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 please. Pensando en vos alta. Viando tu carita de santa. Y ese pelo negro que me encanta. Estoy pa' jugarme hasta la última carta. Pensando en tu n*** de voz alta. Viando tus figuras de azapata. Con ese pelo negro que me mata. Oh, girl, oh, girl. Óyeme, mujer bonita. Tú eres lo que todo hombre necesita. Para ser feliz. Para ser feliz. Para ser feliz. Estando junto a ti. Óyeme, mujer bonita. Tú eres lo que todo hombre necesita. Para ser feliz. Para ser feliz. Para ser feliz. Estando junto a ti. Tranquilón. Yo aquí quemando un blon como en prisión. Sufriendo un poco, Tom, por tu amor. Wow, 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 extrañando tu calor. Quiero sentir tus labios otra vez tranquilón. Yo aquí quemando un blon como en prisión. Sufriendo un poco, Tom, por tu amor. Wow, 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 extrañando tu calor. Quiero sentir tu amor. Me dice que te apago, que te apago. Que te apago, que te apago. Yo me lo pago. Te apago. Pero entonces me voy взять. Si la enveje de hasta, me voy más. No tengo que pboche. Si la enveje de hasta, me voy más. Siempre enveje de hasta. Que le des Blancas. Sí, 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 sí. No tengo que pboche. Se me unen concesor zajrán, no. No tengo que pboche. Si la enveje de hasta, me voy porque… Nunca enveje de hasta, me voy. BC, breakdownos, cálados, 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 cálados. Concesorisis tu ansioso statutory. Nunca enveje de hasta, que cualquier café. Es el culito que me mata, me mata yo Hoy que me la juego por ti en el barrio fosco Cuando te veo me dan ganas de hacerlo Mujer blanca siempre es perdición del negro So, tú me gustas bastante A ti te gustan los diamantes Como dice que ellos te gustan maleantes Y yo estoy que me sumo el go grande So, tú me gustas bastante A ti te gustan los diamantes DJ Cristian Torrieben Yo estoy que me sumo el go grande Mami,ün,ün,ün,ün,ün,ün Mami El wiki wiki mami Digo a ti Hasta la gente es mi friend Ella está clara que así claro que tiene su novia quien es infiel Anteriormente un par de pretendientes pero es cosa de allí Belleza, hermosura de mujer Tú que me brindas mis noches de placer Haz el favor de acercarse a mí es pa' llegarse Hasta la gente es mi friend Ella está clara que así claro que tiene su novia quien es infiel Y sé que existen sentimientos cada vez que nos tocamos la piel Una esquina y una de miel Solo dos personas a punto de frecuentarse Quiero una puta pero que no me mienta Con los peines de treinta La vida pasa rápido y la muerte lenta Te ronca, tú no se lamenta Mi primera herramienta salió de la venta Ahora lluvia de kilo y mi escuela fueron todos esos robos en la tienda Ahora tenemos los poderes Tenemos los poderes Si quieren matar no digas quiénes Si quieren matar no digas quiénes No, una escuela de talento Ahora vamos estos robos en la tienda No, no, ni un friend Son pocos pero son los que son Como leño, lluvia en Comptown Se hablé de carteles y ya me puse el dior Caluna se presta pa una activación Papelitas pa ti, dale! Rosas y cristales Ecombo andativo Con los metales Por un montón de cueros Si no se abdominales Si es acero Siempre tiene timbales Que esta noche Ni percoce Si tú no entiendes Estás a mantender Dari que esto es movie Barrio de chacal A los rookies Que esta noche Ni percoce Si tú no entiendes Estás a mantender Dari que esto es movie No te aloques Que si tú estás loca Yo estoy a loco La guiancita está buena Un culito que parece Que entrena Activa y algo sufre de pena Bien loquita Pero linda la nena La guiancita está buena Un culito que parece Que entrena La guiancita está buena La guiancita está buena Mad mind from a distance Not this with a B.L. on my pita Bosi, Bosi Godfather, man a OG Man a half humble, man a Bosi Fling a ragga rhythm like it's O3 Bosi, house on the coach G My money so long it doesn't owe me It's looking at my kids like Dolbo Design, Panama Dime cómo ya está el mood Quiero una como Cuando mueve el culi No va a tener ninguna como tú Corazón, quiero una como tú A ella le gusta verlo Yo solo hago color Otra estudiante Que se montó en vivo Me tiene buscando ese culo Como pizza de blue Quiero otra que no sea tú Tú me cambiaste el mundo Mami, tú me descomputaste Tú misma te perdiste Y quieres que yo te rescate Te dimas tanto Y tú llamas pa' que te remate De tanto solo en el Mercedes Dame los alazos Bueno, pues esa noche llegamos al party Me llamas Soma, cantamos un par de yales Y una ella tiene un yate Y yo, bueno, pues a tirar Está mole hasta ti Y el día siguiente Amanecimos ya Parecemos piratas Desnuda en un velero Los hilos son victorias Mamando el caramelo Por ti camino es la luz Y no eres suerte de la luz Tú misma tonciación Y tú misma querías verlo No, dile a cara mía A ese hueco yo le hice su topografía Yo fui el que le cree y le mató en la sequía No le hablo a un choque de maldetería Tengo la llave más rica si abre esa reía La pervertida como se ponía Domo Design, Panamá Domo Design, tu mente imagina lo que nosotros ya creamos DJ Cristian Toribio Yo me como, oh 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 Shadi can't give me a lo 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 Oh 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 I see this fine girl from my party She wear yellow Every other girl They do too much But this girl mellow Now you might define situation So you stay, tell I'm mellow Finally I find way to talk to the girl But she ain't no one follow Who you going to phone phone ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!